¿Cómo se formó el evento Unidos por Julio Melgar? Y parece que increíble, se logró organizar en cuestión de horas. La iniciativa surgió del grupo Miel San Marcos, quienes le informaron a su pastor, Alfonso Bocache, de la intención de realizarlo en el templo. Fue así como se logró la aprobación y el apoyo a la actividad como organizadores por parte de la Iglesia Tiempos de Gloria. Eso fue muy rápido, fue muy cuestión de dos, tres días, ya estaban todos convocados y qué lindo porque yo sé que muchos oran, muchos dicen ahí estoy orando por ti. Pero estos amigos, hermanos, le dijimos a Julio, estamos orando por ti, pero vamos a dar un paso más y vamos a creer para que esta actividad sea para honrar a Dios, para orar por Julio y también para apoyarlo económicamente. Ha estado pasando un momento, él nunca nos pidió, nunca nos dijo, hagan esto, nada. Pero yo sé que han pasado momentos económicos muy difíciles, pero ahora estamos todos los amigos del Pueblo de Dios, ustedes, todos los medios. Bani Muñoz fue otra pieza clave en la organización del evento y junto al equipo de Miel San Marcos colaboró en la organización. Bueno, mira, la verdad, cuando pensamos en la vida de Julio Melgar, pensamos en historia, canciones, adoración, iglesia. Entonces, al platicar con mis amigos de Miel San Marcos, era mirada, tenemos que unirnos como familia para creer, para apoyar, para soñar en poder ser parte del proceso que está habiendo la familia Melgar. Entonces, quisimos unir fuerza, corazón y empezó una idea y terminó una locura donde amigos vinieron de diferentes naciones, ministerios, iglesias. Los artistas que han participado han recalcado la importancia de tener esa unidad en el Cuerpo de Cristo que se ha logrado con este proceso de Julio Melgar. Bueno, es una noche de adoración y nos hemos unido con la familia Melgar, con Julio, hemos estado orando por él y sabemos que la oración del justo puede mucho. Y hoy los amigos estamos, para decirle a Julio, aquí estamos, contigo, a levantar los brazos, ha sido impresionante la unidad que hemos visto. Enrique Bremer Jr. del Grupo en Espíritu y Verdad de México hizo énfasis en el poder de la oración y la intercesión en favor de Julio Melgar. Donde dos o tres se ponen de acuerdo en pedir algo, el cielo entero se pone en movimiento. Y unidad no es nada más que nos conocemos y todos, sino es que, eso es lo que acabamos de ver esta noche, de que diferentes corrientes, ministerios, líneas, iglesias, estamos reunidos, una por Cristo, pero una por amor a nuestro hermano, alguien que ha sembrado en nuestras vidas en una manera incalculable. Willy, el vocalista redimido, nos cuenta cómo fue que se coordinó su participación en el evento. Pero yo recibí una llamada y aunque tenía, entre comillas, compromisos familiares, mi esposa y yo pudimos ponernos de acuerdo para poder estar aquí y ser parte de esto. Como él hablaba, cuando nos ponemos de acuerdo, Dios hace cosas maravillosas y creemos que Dios, no es que Dios tenga la última palabra, sino la única palabra y su palabra está conforme a su voluntad. Y nosotros no nos cansamos de creer y de creerle hasta palma a palma, ahí vamos con Julio y creyéndole a Dios por lo que Dios pueda hacer en su vida y lo que seguirá haciendo. Quique Pavón vino desde España para participar de este evento y cuenta que fue él más bien quien pidió que lo incluyeran por el amor que le tiene a Julio. Bueno, pues justo cuando vi el cartel, el afiche, no sé cómo le dicen, perdón, porque como ha dicho soy español y hablamos raro, yo llamé a Luis y le dije, yo quiero estar por lo que decía, Julio nos ha dado mucho, ¿no? Julio tiene algo que es muy especial, que sabe oír a Dios y tiene la capacidad de decírtelo en el momento que Dios quiere. Juan de Montreal estuvo participando y fue parte de los muchos artistas que viajaron algunas horas para acompañarle. Fuertísimo, fuertísimo ver a Julio tan fuerte, subirse al altar y ministrar de la manera como ministra, nos inspira a todos, es un ejemplo de fe para mi vida y la verdad que me lloré todo en la presencia. Y si ese fue el primero, el segundo creo que va a ser más fuerte todavía. Daniel Calvetti viajó desde Estados Unidos para aportar un poco de su tiempo por un amigo de años como ha sido Julio Melgar. Bueno, esto es una demostración del cuerpo de Cristo. Amamos mucho a Julito Melgar, que por tantos años nos ha bendecido, no solamente como ministro del Señor, sino también como ejemplo de esposo, de papá y sobre todo de amigo. Y yo creo que hoy nos hemos congregado un par de Avengers en representación de cientos que querían estar aquí también para decir presente, orar por él, levantar un tiempo de adoración a Dios y sobre todo también para animar a la gente a que pueda aportar de sus recursos financieros para ayudar en este tiempo donde su salud está muy afectada. Un evento tan genuino, tan sincero, tan unido, la verdad teníamos rato de no ver algo así tan desinteresado, entonces estamos súper sorprendidos de lo que ha estado pasando. Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.